...piedra fundamental para comenzar con las obras del ferrocarril central. Esto implica una inversión de mil millones de dólares que se van a ejecutar a través de una modalidad de participación público-privada. La vía férrea va a tener una longitud de 273 kilómetros y comprende una docena de vías secundarias para los cruces de trenes, un tramo para vías de acceso industrial y más de 40 puentes ferroviares, entre otros elementos. Ayer llamó la atención la ausencia del presidente Tabaré Vásquez y es que canceló ese viaje porque se reunió justamente con dirigentes sindicales por el conflicto del gas, el que recién hacía referencia a la actualización, Juan Miguel, en los títulos, y por eso es que corren entonces esas asambleas, esa huelga, ese paro que también tenía previsto el PITZNT por la reunión que tuvieron ayer con el presidente. Esta obra es clave además para la instalación de la segunda planta de UPM en nuestro país y vamos a recibir a Alejandro Ruival, director de SACEM. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Alejandro. Yo tengo una pregunta para empezar. Si la ida de la peluquería del miércoles fue para el programa de hoy o para ir a la ceremonia de ayer. Vamos a ser un chivo también. ¿Comparten peluqueros? Compartimos peluqueros porque a mí me corta el sobrino y a él le corta el tío, que son Nelson y Sebastián, le mandamos un abrazo. Cuanto menos pelo hay que cortarse más seguido. No, te iba a decir que dentro de poco ya no comparten más porque de este lado... Y de este lado... Y queda poco para seguir llenando peluqueros. De este lado ni hablemos. Bien, bueno, hablemos de este proyecto de Ferrocarril Central. ¿Cuándo va a comenzar? ¿Cómo se va a elegir el personal? Y si en realidad ya está seleccionado. ¿La inversión? ¿Los tiempos? Bueno, todo eso. Todo. Bien. ¿Cuándo va a empezar? Ya empezó. De hecho, formalmente ya empezó porque ya firmamos el contrato. Y ya estamos trabajando sobre la vía, en lo que se llama el amojonamiento de la vía, para poder hacer la cartografía definitiva, es decir, los planos de detalle por los cuales se va a construir ahora. En este tiempo también vamos a instalar los obradores. Son obradores muy grandes, porque va a haber una dotación importante de trabajadores. Y es una obra extendida, a diferencia de las otras obras importantes, como las plantas propiamente dichas, que son concentradas. Esta es una obra que se desarrolla a lo largo de casi 300 kilómetros. O sea que ahora hay un trazado genérico y ahora ustedes van concretamente a ver por dónde va a pasar. Bueno, sí, más o menos sí. El trazado se va a respetar casi que en un 80% de la vía existente. Bien. Pero se van a hacer correcciones, porque bueno, el trazado es un trazado más antiguo. Claro. Y además porque también en algunos lugares se van a evitar algunos centros urbanos, como Sarandí Grande. Exacto. Y hay algunas otras zonas de vía. Y también se construyen dobles vías en muchos lugares, que es vía nueva, ¿no? Y bueno, les decía que se va a dividir la traza en cinco tramos. En esos cinco tramos se van a desarrollar obras en simultáneo. El plazo son 36 meses. Para poder cumplir con esos plazos tenemos que disponer de una cantidad de recursos, de una muy buena planificación para poder llegar en eso. ¿36 meses que ya corren o desde...? Sí, están corriendo ahora en 15 de junio. ¿Cómo se va ejecutando el presupuesto a lo largo de esos 36 meses? Bueno, no es exactamente lineal, pero tiene una pequeña curva de ingresos de gastos ahora. Después tiene un pico en el año que viene. Y después sí es un poco lineal, porque al ser una obra ferroviaria lineal, cae abruptamente sobre el final. Es una campaña. Y la inversión ahí, porque en la prensa a veces encontrás dos números distintos. A veces se habla de mil millones de dólares, a veces se habla de 800 millones de dólares. No, bueno, está bien. Bueno, es más de mil millones de dólares. ¿Es más de mil? Sí. O sea, que ahí hay que distinguir los 800 y algo de la obra propia. Claro, esos son los 839 de los que se habla. Sí, sí. Más las obras complementarias que hay que hacer de viales, más los costos que se llaman intercalares y otras comisiones y cosas. Esto es una PPP. No es una obra común, no es un proyecto común. Tiene una otra cantidad de cuestiones que hacen que... Pero, ¿cómo funciona la parte del privado en esta PPP? Porque, por lo general, a veces uno le da... En la PPP, bueno, la participación del privado es el que construye y después, a futuro, lo va rentabilizando, ¿no? Por ejemplo, no sé, un peaje, por decirlo de alguna manera. El peaje más una concesión. Una concesión, bueno, pero una cárcel, por ejemplo, que se... Perfecto, eso sí es una PPP. Ahí está. Y, bueno, en este caso, ¿qué es lo que el privado aporta más allá, obviamente, de... O sea, ¿aporta un capital inicial, por ejemplo, el privado? Sí. Bien, buena pregunta, creo que vale la pena explicar. Esta es la ley 18.786, que creo que es el 2011, que es la que da marco legal a los contratos PPP. El contrato PPP, básicamente, es una obra que el gobierno determina que la quiere construir y hay que hacer el diseño, la concepción, el diseño, la construcción y el mantenimiento. Hay que conseguir los fondos, los privados tenemos que conseguir los fondos. Esos fondos vienen de distintos orígenes, préstamos que tomamos los privados y capital propio que tenemos que poner los privados. Con eso, inversión, se construye la obra. ¿Y qué pone el Estado? El Estado ahí no pone nada, por ahora. El Estado pone el contrato. Bien. Es un contrato marco de acuerdo con el IPBP. Lo gana un privado X, ese privado X, que ya presentó en el momento de presentar su oferta, por supuesto, un plan de negocio, cómo se va a financiar. No es que sale a buscar el financiamiento cuando tiene contrato. Y, de hecho, es muy analizado y puntuado cuando se miran las distintas ofertas. Con esa estructura de financiamiento, que incluye préstamos internacionales, a veces préstamos locales, y capital propio, se llama equity, con eso se construye la obra. Una vez que se termina la obra, sea una cárcel, sea una ruta, sea un ferrocarril, y sea el plazo que sea, un año, dos años, tres años, como en este caso, cuando se termina y se entrega, ahí se empieza a pagar. El Estado empieza a pagar, y habrá que ver el plazo que se da. En este caso son 15 años. Son 15 años, 146 millones de dólares anuales. Sí, en realidad se paga por día. Por día. Sí, 406 mil dólares y algo, no me acuerdo. Y es como un llave en mano, es decir... Es un llave. Es un llave en mano. Por eso dije, diseño, construcción, está todo en esta etapa. Por supuesto que se parte de un anteproyecto que a uno ya le dan. En este caso bastante definido en cuanto a traza. Porque al uruguayo común que está escuchando le podría preocupar. Bueno, ¿no va a pasar lo mismo delante de la arena? Que dijeron que la inversión iba a costar... Imposible, no puede pasar. Por eso, porque ese es el tema de que yo te voy a entregar el proyecto una vez terminado y ese va a ser... Justamente. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque el precio está fijado. Lo que yo coticé, lo que cotizó nuestro grupo, el grupo Vía Central, fue el valor de la cuota que me van a pagar por día. Claro. De ahí para atrás yo tengo que construir todo lo otro que les dije. Ah, exacto. Salir, darme vueltas. Y tú armaste tu propio presupuesto, entonces no podés... Mi propio plan de negocio. En base a la cuota que ya sabés que te iban a pagar. Y esa cuota se paga en función de que yo logre mantener los estándares de la vía. Y mantenerla, y hacer las obras, que hay que hacer obras, una vía, mantenerla 15 años en uso, imagínate que hay que reinvertirle. A los 5 años hay que hacerle un trabajo más grande. También se terminan de construir la llegada a Montevideo, ¿no? O sea... Sí. ¿Hasta dónde llega, digamos? Esta vía es una vía punto a punto que llega desde el puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros. Y tiene algunos ramales que conectan con... Y ahí Rossi dijo que donde se concentraban los puntos más importantes de obra y de infraestructura son las trincheras de las piedras. Es de Capurro, obviamente el bordear zarandí grande. Y escuché algo que no termino de entender. Cuando se acerca a las piedras o cuando entra a Capurro, el tren va a ir por abajo o alguna cosa así. Trincheras es eso. Es eso. Trinchera es un túnel. Es el túnel. Es un túnel a cielo abierto. A cielo abierto, exacto. Sin techo, por decirlo de alguna manera. Y con techo en algunos lugares. Porque se entierra el tren para que las calles pasen por arriba. Perfecto. ¿Y qué pasa con el famoso viaducto de Montevideo? Bueno, el viaducto es otra obra que no tiene nada que ver con esta PPP. Pero no involucra, digamos, la llegada del tren a Montevideo. Bueno, el viaducto se hace para que el tren también pase por abajo, pero se hace también para ordenar la entrada de los camiones al puerto de Montevideo, que hoy está bastante caótica, bastante compleja. Claro, o sea que cuando ustedes armen la llegada a Montevideo, va a haber otra PPP que va a ser el viaducto. No, no es otra PPP, eso es una obra pública. Ya está, el puerto la hace, ¿no? Con este grupo. El puerto. Se licitó el puerto, sí. Bien, Alejandro, el otro día cuando se oficializó el acuerdo en el ministerio, hubo una protesta de Marcelo Hospitales, donde vos mismo interviniste y trataste de calmar un poco los ánimos para que no gritara. También hubo una protesta en la Plaza Independencia, hubo además protestas también con la CAF, un atentado donde se grafitearon. ¿Se tiene en cuenta todo esto para tener alguna seguridad especial? No, no, no hemos tenido en cuenta nada de esto. Y entiendo que todo el mundo tiene el derecho a expresarse. Me parece que fue un poco desafortunado, también inclusive mi reacción, pero fue una reacción espontánea, de uruguayés. ¿Y qué piensas, ASEM, qué comunicas ASEM ante la opinión pública de Uruguay, que hay cada vez más gente, o hay por lo pronto mucha gente que está en contra de esta inversión? Yo, las encuestas que vi, la gran mayoría, casi el 80%, está a favor del ferrocarril. Porque el ferrocarril, y hay gente sí que está en contra y tiene sus argumentos. Pero hay que escuchar a las mayorías silenciosas también. Tenemos mayoría silenciosas que el ferrocarril están a favor. El modo ferroviario, no estamos construyendo una central nuclear, estamos construyendo un ferrocarril. ¿Pero cómo se va a monitorear toda la parte ambiental? ¿Qué es lo que se impide? Con respecto al ferrocarril, el ferrocarril tiene todo un estudio previo ambiental hecho por consultoras, inclusive antes de la licitación, y fue aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. Hay un estudio muy afinado. La obra es una obra en una traza existente, con materiales, balasto de canteras uruguayas, durmiente de hormigón, que es una particularidad que tiene este proyecto, y rieles. Y después no hay vertido de fluente. ¿El trabajo de ustedes tiene algún tipo de control de UPM? Tiene supervisión. Hay una supervisión de UPM. Tiene una supervisión indirecta. ¿Le fue fácil conseguir financiamiento internacional, teniendo al Estado uruguayo como garante de pago? El Estado uruguayo, y es un activo que tenemos todos los uruguayos, tiene una excelente reputación, y la verdad que cuando vamos con proyectos de este tipo, no es el primero, no es la primera PDP que nosotros estamos participando, hemos encontrado muy buen apetito y buenas tasas, que es lo otro que nos importa a los uruguayos. Así que en eso, fácil no es la palabra, porque si digo que es fácil conseguir financiamiento, mi equipo de financiamiento me mata. ¿Cuánta gente va a trabajar en el proyecto? Acá va a haber un pico casi de 1500 personas, y en particular este tipo de obras derraman mucho, porque al ser extendida, como les explicaba, mueve mucho alrededor de la vía, porque hay que instalar muchos campamentos. ¿Para ustedes es un desafío esto? Porque es una obra distinta a las que están acostumbrados, ¿no? Es la primera obra importante ferroviaria en Uruguay de los últimos... ¿Décadas? Décadas, más de 50 años, y es un desafío, es un lindo desafío, no por la complejidad de ingeniería, sí por la logística que va a tener este proyecto y la escala. Eso diría que es por ahí. No tanto por la complejidad. No tan difícil. Si bien tiene algunas particularidades, y ahora no me acuerdo quién de ustedes mencionaba, algunas obras singulares, como las trincheras, como los viaductos grandes que hay que hacer, en César Mayo Gutiérrez y la Ruta 102, o en Millán, la trinchera de Uruguayán y Capurro, que es donde el tren va a ir enterrado. Esas son obras que van a requerir mayor expertise de ingeniería, pero tenemos los medios en Uruguay para hacerlo. Alejandro Rubal, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, un gusto. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos...